que será prioridad en este cuatrienio, prioridad nacional, prioridad territorial y uniendo esos esfuerzos territoriales y nacionales, públicos y privados podremos tener una estructura de costos competitiva, podremos atraer eventos podremos traer más personas a nuestra ciudad, el golpe ha sido brutal presidente en el 2019 Bogotá sola tenía un poco más de 12 millones de turistas el año pasado solo tuvimos la mitad, así que tenemos el desafío de que en el año y medio que nos queda volvamos por lo menos a estar al nivel de lo que teníamos en el 2019, yo terminaré mi periodo pero el presidente podrá multiplicar por muchas más veces con todos los estímulos, incentivos y trabajo conjunto este sector, este sector el que produce felicidad, este sector el que muestra la mejor cara de Colombia este sector, el que no es el de las energías fósiles, es el sector que todos queremos que crezca en Bogotá, en Colombia y en el mundo a todos muy bienvenidos, a su congreso, mucha suerte y cuenten siempre con Bogotá y con Bogotá Región para salir adelante, un abrazo para todos 3 mil millones de pesos para mejorar y embellecer, después de un estallido social era necesario recuperar buena parte de nuestros atractivos turísticos, invitar a todo el planeta que venga al que sin duda es, yo no sé si estaremos de acuerdo con el presidente, el que yo creo que es el lugar más hermoso donde nace el río Fucha, muy bello, el sendero del delirio de hecho lo estamos recuperando para que la gente conozca ese nacimiento del río Fucha, en mi opinión presidente el sitio más lindo de Bogotá es el jardín botánico de Bogotá si cualquier persona que venga a Colombia, quiere ver en Bogotá una pequeña Colombia allí representada que vaya al jardín botánico, es un sitio extraordinario y le hemos invertido además para que pueda mejorarse pero si quiere ver también aquí en Bogotá, parte de nuestro patrimonio arqueológico de nuestra historia muisca que vaya al parque arqueológico de Usme, una iniciativa que además defendió la comunidad y hemos sacado adelante pero si quiere recorrer en Bogotá, Bogotá es uno de los sitios más anhelados en el mundo para hacer avistamiento de aves y van a hacer avistamiento de aves en el área urbana de Bogotá, presidente, van los turistas a los humedales de Bogotá a los corredores verdes de Bogotá, a los 11 senderos que hemos recuperado sin endurecimiento y respetando la estructura ecológica principal en los cerros orientales pero también tenemos distritos culturales urbanos, el Bronx, sin duda el más ambicioso de la ciudad pero no el único, en esta temporada los invito a visitar el distrito cultural de San Felipe galerías, cafés, gastronomía, restaurantes, un urbanismo táctico, una pacificación del tráfico para que se vayan los peatones, los que disfrutemos del espacio público y no los automotores en fin, muchas iniciativas hemos sacado adelante como ciudad y como región yo quisiera, para no extenderme, decir que seguir fortaleciendo este sector, señor presidente que facilitarle una estructura de costos competitiva Bogotá región compite y eso está bien, competir nos obliga a emular, a dar lo mejor, a innovar, a crecer pero tenemos una competencia bella en América Latina pero grande tenemos que competir con México, con Cancún, con toda la zona de Playa del Carmen para solo mencionar algunos sitios, con Sao Pablo tenemos que competir haciendo eventos, siendo más competitivos para hacer eventos Bogotá tendrá este año, en lo que queda del año, pues no los voy a mencionar todos porque no los quiero agotar, pero tenemos este año por lo menos tres eventos grandes pendientes, por aquí los tenía, déjenme ver si lo recuerdan pero por ejemplo tenemos un encuentro de Biciregión en noviembre del 22 super, super importante, tenemos también diferentes eventos empresariales, etc. atraer la realización de eventos en Bogotá o en Medellín o en Barranquilla en fin, se trata de que Colombia tenga la ventaja necesita una estructura de costos mucho más competitiva que la que tenemos hoy y eso es seguramente parte de lo que podremos discutir y acordar en este tiempo la formación del talento humano, Bogotá se ha decidido y le quiero agradecer a todos los actores de esta cadena, agentes de viaje que se han sumado al sistema distrital de cuidado para las mujeres de Bogotá tenemos mujeres extraordinarias, mujeres cuidadoras que habían estado en la casa con una sobrecarga de cuidado no remunerado sobre sus hombros, hoy se están formando como mujeres que revertecen que trabajan con el jardín botánico, como mujeres que son guías turísticas en proyectos comunitarios o ambientales en Bogotá también los jóvenes son parte muy importante de este sector incentivar el empleo para jóvenes, le quiero agradecer a todas las empresas del sector turístico que han aplicado a empleo joven una iniciativa que tenemos con el Ministerio de Trabajo para subsidiar con recursos que los bogotanos y lo hacemos con gusto parte del salario, por lo menos la mitad del salario de cualquier empresa, de cualquier sector que contrate jóvenes menores de 28 años muchas empresas del sector turístico han aplicado les ayudo a ustedes para aliviarles su estructura de costos pero les sirve mucho a la ciudad porque queremos que los jóvenes de Bogotá y de Colombia estén estudiando, estén trabajando, estén desarrollando su potencial y no en la frustración de la inmovilidad social que muchas veces padecen y no en la frustración Gracias por ver el video.